Estás yendo por buen camino, estás haciendo las cosas bien Mirá que sincronicidad, nuevo punto de partida, nuevo comienzo viene para vos Así que tomalo ese nuevo comienzo, tomalo con fuerza Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien Hoy nuevamente con ustedes, con un nuevo interactivo Este interactivo va a ser de dos opciones Y su título es Futuro inmediato en el amor Para aquellos que tengan interés en saber su futuro inmediato en el amor Qué es lo que puede venir en el amor para ti en estos próximos días Recuerda que estas lecturas son atemporales en el momento que tú decides verlas Ese es tu momento, que es para todos los signos Y también recordarte que son muy generales Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena El que no, déjalo fluir Ya tenemos las dos opciones Cuarzo cristal, opción número uno Cuarzo amatista, opción número dos Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas Para que la energía fluya de una forma correcta Y vamos a comenzar con la opción número uno Vamos a ver el futuro inmediato en el amor Vamos a ver la energía principal Bueno, el ermitaño Bueno, esta energía nos está hablando Que puede ser alguien de Virgo O con ascendente en Virgo También nos está hablando de una persona Que está encontrando, tratando de encontrar la luz En la oscuridad de un pasado De una situación que ha sucedido, ¿no? En un pasado Tratando de encontrar la claridad Para tomar decisiones Es lo que estamos viendo acá Como primera carta Vamos a sacar una energía Vamos a ver Qué nos dicen las energías Para ti que estás consultando En esta opción número uno Vamos a ver Qué nos dicen las energías Bueno Estamos viendo la energía de vivir el momento a momento Yo creo que vos estás con la energía De tratar de vivir los momentos, ¿no? Disfrutar del momento De no apresurarte De no pensar en el futuro Sino disfrutar el momento actual Vas con cautela, con cuidado Buscando tu equilibrio Para las decisiones que vayas a tomar O lo que querés hacer en tu vida, ¿no? Quizás todavía necesitas aclarar situaciones Que, bueno, hay en un pasado Donde te dejaron dudas Donde no tenés claridad Donde no te sentís todavía Con mucha claridad ante esa situación Y que estás viviendo ahora el momento Disfrutándolo hoy De lo que estás haciendo hoy No apresurándote Con tranquilidad Ahí vas Con respecto a tu energía, ¿no? Sin apresurarte Ahora vamos a ver Tu futuro inmediato en el amor ¿Qué nos dice para ti? Que estás consultando en esta opción número uno Si llega alguien en el amor ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Cuál es el futuro inmediato? Vamos a ver ¿Qué nos dicen? De paso, quiero darles las gracias A todos aquellos que hacen sus donaciones A través del botón gracias Muchísimas gracias a todos Por colaborar y hacer crecer este canal Muchísimas gracias Vamos a tomar la de en medio Vamos a ver Bien Y en el fondo de la lectura Tenemos el rey de copas Bueno Yo te veo ahora como a la defensiva Como que estás a la defensiva Con tranquilidad Como que estoy ahí cuidándome No estoy confiando mucho No sé si abrirme a una nueva posibilidad Estoy siendo resiliente Ante una situación en la vida Que sucedió en un pasado Fuerte, ¿no? Sobre todo haciéndome fuerte Aprendiendo sobre esta situación Pero estoy a la defensiva No quiero que nada ni nadie Venga a lastimarme Estamos acá Con la carta de la justicia Que me está hablando también De que Yo creo que vos Estás muy, muy Pero muy convencida De que en este momento Solamente vas a elegir en tu vida Lo que sea justo para ti No vas a elegir otra cosa Que no sea así No vas a permitir Más injusticias Ni más Mentiras Engaños Ni manipulaciones Ni nada por eso Hoy te estoy viendo Que estás Muy enfocada En tu estabilidad En salir adelante En vivir el hoy En quizás Estás conociendo Nuevas personas Yo veo que hay personas Muy interesadas En acercarse a ti Veo Como que puede haber Personas que están Muy ahí Interesadas ¿No? En querer acercarse a ti En querer Tener un acercamiento Como una amistad Para poder Quizás entablar Una relación contigo Pero es como que vos Todavía estás ahí No sé qué hacer Por ahora Estoy ahí ¿No? No sé qué hacer También veo que viene Que vas a hacer un avance ¿Eh? Y ese avance Viene realmente Muy lindo Porque vas a recoger Los sembrados Y yo creo que Mereces Esta persona que viene Este rey de copa ¿No? Esta persona Que es una persona Que puede ser De signo de agua Una persona Estable En sus sentimientos Que sabe lo que quiere Emocionalmente romántica Que es lo que yo veo Que viene para ti En estos próximos días ¿No? Realmente Es una persona Que viene a traerte Emociones verdaderas Sí, mirá No solo emociones verdaderas Sino que es una persona Que me está hablando Con estas cartas Sí, mirá Qué lindas cartas Qué lindas cartas Yo veo esta persona Yo veo esta persona Que es una persona Que sabe lo que quiere Que realmente Te está observando Que hoy en día Tiene quizás Un diálogo contigo Puede ser en lo laboral Puede ser Una persona Que bueno Que vos vayas a un comercio Y hables con esta persona De hace un tiempo Pero que vos hables así Sin darte cuenta Que esta persona Tiene interés en vos Yo pienso que esta persona Va a abrir comunicación Y te va a decir También puede ser por redes Pero me da más Como que puede ser En un entorno de amistades Laboral O un comercio En un lugar que vos vayas Con frecuencia Pero yo veo que esta persona Se va a abrir a vos Te va a decir El interés que tiene por vos Es una persona que tiene Un interés verdadero ¿No? Tiene una propuesta Un interés verdadero No quiere una relación Así nomás No, no, no Quiere comenzar algo serio El conocerse El disfrutar de salidas De compañía Estando juntos El ver como 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 Se llevan Para después Encontrar una estabilidad ¿No? Y tener un logro Un logro verdadero Porque con el logro A mi me está diciendo Algo estable Algo verdadero Esta persona Va a abrir comunicación Contigo Se va a declarar Te va a decir Lo que le pasa Lo que siente Está proyectando Cómo hacerlo Estudiando Cómo le digo Cómo hago ¿Por qué te ve a ti Así con un poco A la defensiva Esta persona ¿No? Entonces Es como que Está estudiando Y pensando Cómo va a hacer esto Quiere hacer este movimiento No quiere Esta persona Es una persona Que está sola Y no tiene nada Que solucionar Con su pasado Que ya Todo lo tiene solucionado Es una persona Es una persona Muy romántica Y también Muy pasional Una persona Muy pasional Por lo que veo acá Esta persona Te ve a vos A la defensiva Como que Estás ahí Muy a la defensiva Entonces Está tratando De buscar la forma De acercarse a ti De decirte esto Para que vos Lo tomes De una buena forma ¿No? Porque el interés De esta persona Es un interés Verdadero Que tiene ¿No? Porque hace un tiempo Que te viene observando Y no estamos hablando De alguien del pasado Sino que estamos hablando De alguien nuevo De alguien que conoces En tu área laboral O a través de amistades Puede ser De algún evento Que hayas ido O que un comercio Que vos vayas Más que redes sociales Me marca eso Es una persona Que te viene observando ¿Eh? Que te viene observando Si te ve a la defensiva Porque vos estás acá ¿No? Tratando de encontrar Todavía la claridad En esta situación De tu vida Del pasado Por eso hoy Estás disfrutando El momento Y es como que No sé si quiero Tener un compromiso No sé si quiero Arriesgarme A tener una nueva relación ¿No? Es como que Te ve en esa postura Y vos energéticamente Estás en esta postura Bien Vamos a sacar signos Que pueden Ya tenemos Virgo Leo Géminis Libra Que pueden tener Su carta Pero vamos a sacar Signos Que pueden resonar Contigo En esta primera opción De verdad De verdad me alegro mucho Porque veo Que viene esta persona A declarar Lo que siente Y lo que le pasa Y viene con Un interés sincero Y verdadero ¿No? No es una persona Que va a querer Jugar ni nada Por el estilo Una persona Que no tiene nada Que solucionar Con su pasado Porque ya lo tiene Todo resuelto No tiene ningún Tipo de cargas Al contrario Y estamos hablando De Aries Géminis Y puede ser Cáncer ¿Eh? Es una persona Que si es mujer Estatura media No es muy Delgada Pero tampoco O sea Un peso normal Si es hombre Lo veo Más vale alto Para algunos Puede ser que Este Tenga Cabello oscuro Para otros Como que Tienen las entradas Muy grandes De la frente Esta persona Eh Si Y este O castaño Con un poco De ondulado Puede ser Que tenga esta persona Eh Una nariz particular Eh Es lo que estoy viendo Acá Una persona Que también Tiene estabilidad ¿No? En su parte Financiera Eh Y tiene toda su vida Resuelta Por lo que vemos Acá Eh Vamos a sacar Una carta De San Miguel Arcángel Ahora vamos a ver Que nos dice Este negocio Esta persona Puede tener un negocio O un O trabajar algo Que tenga que ver Con Con ventas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice San Miguel Arcángel Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Sobre esta situación San Miguel Arcángel Bueno Escucha y respete Su sentir ¿No? Claramente San Miguel Arcángel Te dice Que te escuches Que te guíes Por tu Tu intuición Que respete Tu Tu sentir Esto es muy necesario Porque a veces Eh Necesitas Apoyarte En lo que vos sentís No hagas Nada que no quieras ¿Mmm? No hagas nada Que no quieras Eh Respeta lo que sentís Respeta lo que querés Eh Tu intuición Eh Es muy fuerte Muy fuerte Eh Y acá te dice Gracias Arcángel Miguel Por apoyarme Guiarme Protegerme Cuando escucho Mi intuición Y las Obedezco Ayúdame A comprender Y explicar Mis conocimientos Con amor Ya Miguel Arcángel Con esto Te está diciendo Que si vos Sentís Que esta persona Eh Realmente Es lo que vos Decías Para tu vida Que te respete Y escuches Ese sentir Esa intuición Eso que te está diciendo Tu intuición Que esa Miguel Arcángel Que te está Apoyando Y si sentís Que no También escuchá Escucha Tu intuición Pero no estés A la defensiva Porque es O sea Yo entiendo Que vos Estás quizás Sanando Una situación Mala Del pasado Entonces Eso hace De que Muchas veces No quieras Dejar Entrar Nada Ni nadie En tu vida Por esa situación Oscura Que pudo haber sucedido En un pasado Pero no quiere decir Que todas las situaciones Sean iguales Entonces Es necesario Escucharte Porque a lo mejor Tu mente Dice que no Y tu corazón Dice que sí Quiero tener Un nuevo comienzo Vivir una nueva historia ¿No? Entonces Es necesario Escuchar el sentir Y no llevarse Tanto por la mente ¿Eh? En esta situación Vamos a sacar Iniciales Que pueden ser Nombre O apellido Esta nueva persona O tuyo Salieron muchas La P La Q La G La A La F La E La D La Z La W Y la X Recuerda Nombre Y apellido O apodo De esta persona Puede que razonen Contigo O no Bien Esta es la primera opción Espero que te haya gustado Si es así Espero tu like Tu comentario Y vamos a pasar A la segunda opción Bien Aquí estamos Con la segunda opción Vamos a ver Que nos dice La segunda opción Y tenemos El mundo Bueno El mundo Es una carta Muy linda ¿No? Porque nos está Hablando de ciclos Es una carta Muy muy linda Realmente Por lo que vemos Acá Es Nuevos comienzos Cierros Ciclos que se cierran Nuevos comienzos Que llegan a tu vida Vamos a ver Que nos dicen Las energías Te veo Realmente así ¿No? Como que Comenzando Nuevo ciclo Comenzando Nuevamente Bien Muy lindo Cerrando Todo aquello Que bueno Que no te hace bien Vamos a ver Que nos dice La energía Mira Mira Realmente Nuevos comienzos Nuevos comienzos Yo veo Un nuevo comienzo Cierro el ciclo El avanzar Hacia algo nuevo Por lo que yo te veo Acá ¿Eh? Muy linda Tu energía Muy predispuesta Vamos a ver Que viene para ti En el futuro inmediato En el amor Que llega a tu vida Que nos dice El tarot Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno 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 Que fuerte El nueve copas En el fondo De la lectura Bueno Veo acá Gente Que realmente No quiere Que vos Tengas un nuevo comienzo Emocional ¿No? Gente que está tratando De obstaculizarte Está tratando De que vos No hagas Ese cambio De ciclo En tu vida ¿No? Esos nuevos comienzos Gente que le molesta Que vos Llegues a tener Un comienzo Conocer a alguien Estar saliendo Con alguien Realmente veo Que esta Es como que Acá hay mucha envidia Por lo que se ve ¿No? Mucha envidia También Claramente Estamos viendo Acá como estas personas Y es una persona De tu pasado Que te está espiando Constantemente Quiere bloquearte En la parte emocional Para que no puedas Ver Quizás te estés sintiendo Mareado Confundido Algo Estresado Seas hombre o mujer Quien estés consultando ¿No? Es esta persona Es esta persona Que está como Con esa energía De maldad Que no quiere Que tengas Un nuevo comienzo Que no quiere Que salgas Con nadie Que no quieres Que cierres Ese ciclo Y que hagas Ese avance Que tanto necesitas Para tu vida Claramente Nos está hablando De esta persona Metida acá En tu energía ¿No? De diciendo Te estoy espiando Estoy controlando Estoy viendo Que estás haciendo Que no estás haciendo Por más que no esté Con vos Emocionalmente Te quiero ahí ¿No? Sola o solo Así te quiero Emocionalmente Pero veo Que bueno Con la estrella Me está hablando Que Y el sol Vos vas a vencer Todos estos obstáculos ¿Eh? Porque vos ya Tomás una decisión Diciendo Basta Se terminó Basta este pasado No me importa Cómo me siento Quiero salir De este bloqueo Tengo la fuerza suficiente Para hacerlo Soy una persona Que tengo Las decisiones tomadas Sea hacia donde voy Y lo que quiero ¿No? Y veo que Estás abierta A todo lo que te puede dar El universo ¿No? Y el destino De decir Estoy abierta A todo lo nuevo Quiero ser feliz Busco mi felicidad Y vas hacia eso Y veo que vas a llegar A esta felicidad Esta felicidad Que tanto deseas Llegas a esta felicidad ¿No? Y me salen Los enamorados Y esto me está diciendo Que llega a tu vida Una persona Que es tu Tu alma O tu llama gemela Como lo quieras llamar Una persona Que no solo Que llega a tu vida Este Y que va a ser sorprendente Esta persona Que llega a tu vida Sino que también Es una persona Que puede ser Una persona Muy conocida Una persona Muy Reconocida ¿No? Puede ser Que tenga algún trabajo Donde es muy reconocida Esta persona Donde Se van a abrir Caminos Para muchas Muchas cosas Una persona Que es muy estable Muy estable Quizás Más mental Que emocional Pero muy estable Y cuando decide Algo Lo decide Porque realmente Lo quiere ¿Eh? Y realmente Le importa Porque si no No es una persona Que va y que viene No Es una persona estable Una persona Más práctica ¿No? Una persona Que te va a ver Como diciendo Vos sos la persona Que yo quiero Para mi vida Porque en todos Los aspectos Sé que juntos Podemos hacer Un montón ¿No? Una cosa así Donde también veo Que van a tener Que lidiar Con esta energía ¿No? De esta persona De esta situación Que se terminó En un pasado En tu vida Porque lamentablemente Se ve muy claro Como que Esta otra persona De tu pasado Va a querer hacer Cualquier cosa Para Para que vos No logres Y empieces A tener Problemas Con esta otra persona Problemas De comunicación De no entenderse Para que esto Se termine Cuídate De esta energía Porque Pero yo sé Que vos vas a salir De esto Porque tenés Unas cartas hermosas Que me están diciendo Que vas a poder Lograr salir de esto Pero bueno Como yo siempre digo El tarot Advierte Sos vos La que tomás Las decisiones Con respecto A lo que vos querés Para tu vida Pero te estoy diciendo Que esta persona Es una persona Que lo está haciendo Porque está despechada Emocionalmente Muy despechada Está arrepentida De haberse ido De tu vida Y no le ha ido Nada bien Entonces ahora Le molesta Que vos Hayas podido Superar O superarlo A esta persona Ay Dios Perdón Por la expresión Vamos a ver Bueno Realmente Puedes ser una persona Que no viva En el mismo lugar Que vos Que haya distancia Entre vos Y esta persona Es una persona Algunos Tienen el cabello Canoso Otro Castaño Oscuro Castaño Claro Por lo que veo Acá Una persona Más vale alta Es una persona Que Tiene estabilidad Sabe lo que quiere Hacia donde va Yo creo Que esta persona No solo Que llega a tu vida Sino para abrirte Caminos diferentes Sino para sacarte Esta carga Tan pesada Que tiene que ver Con este pasado Tan fuerte Que hay Que todavía Sigue estorbando En tu vida Aunque vos me digas Victoria No sé nada Esta persona Si no sabrás nada Vos Pero esta persona Si sabe vos Y está totalmente Atenta A vos Este pasado Si es hombre O mujer Como que no quiere Que cosas Pero bueno Que vos Rehagas tu vida Pero esta persona Va a destruir Todo eso Va a sacar Todo eso O sea No va a entrar En el juego Con esta persona Del pasado Va a dejar Las cosas claras Porque esta persona Que llega a tu vida Es un emperador Una emperatriz Sabe lo que quiere Y hacia donde va Viene muchísima Estabilidad Se abre Fuerza Y nuevo inicio A hacerte salto De fe Que va a venir Lleno de logros A tu vida Viene lleno De logros A tu vida Donde vas a gozar De alegrías Por lo que yo veo acá Realmente esta persona Va a venir A ayudarte A sacarte Esa mochila Tan pesada Que te genera Esta persona Del pasado Realmente Vamos a sacar Signos Que pueden resonar Contigo En esta segunda opción Vienen grandes logros Grandes logros El depositar El sacar Ese cansancio El sacar Todos esos problemas Realmente Viene un cambio Muy importante Para vos Opción número 2 Este cierre ciclo Se termina Todo esto Y este nuevo Comienzo Realmente Me alegro muchísimo Por vos Que elegiste Esta opción Acuario Recuerda Que pueden tener En su carta Leo Sagitario Son los 3 siglos Que pueden resonar Contigo En esta segunda opción Vamos a ver Como dice César Mi gran Ángel Para ti Se dio vuelta 2 Y la vamos a tomar 3 Bueno No importa Usted Está por muy buen camino Mirá que increíble Si era un vuelta sola Vas por muy buen camino Y a mí me parece Bárbaro Que cierre ciclos Y comience Nuevos ciclos En tu vida Porque ese amigo El arcángel Te lo está diciendo Es necesario hacerlo Estás yendo Por buen camino Estás haciendo Las cosas bien Mirá que sincronicidad Nuevo punto de partida Nuevo comienzo Viene para vos Así que tomalo Ese nuevo comienzo Tomalo con fuerza Con fe Amor eterno Los ángeles Están trabajando Para que vos Disfrutes De un verdadero amor De una persona Que realmente Merezca tus emociones ¿Eh? Muy lindo Hermosa las cartas De San Miguel Arcángel Para ti Estás consultando ¿Eh? Yo creo que acá La intervención De San Miguel Arcángel En esta opción Es muy importante Porque también Estás ayudando A cerrar este ciclo Que en el pasado Esta persona Tóxica Que lo único que quiere Es verte sola O solo Por eso no Has podido Reiniciar tu vida Nuevamente Acá está trabajando San Miguel Arcángel Con respecto A esa situación La iris La T La J La H La L La E La B Y la S Y te digo Que está trabajando Y esta persona Le ha puesto El universo En tu vida ¿Eh? Porque acá Realmente Sincronicidad Se dieron vuelta Sola Está Muy bien Por donde vas Nuevo punto De partida De comienzo Y los ángeles Están actuando En tu situación Amorosa Bien Esta es la segunda opción Espero que te haya gustado Si es así Espero tu like Tu comentario Y como siempre Les digo Les deseo Muchísima prosperidad Luz Bendiciones para todos Y hasta pronto Y hasta pronto Gracias.